La salud mental es un indicador fundamental del desarrollo humano, en tanto es un determinante para la construcción de capital social, las redes de apoyo, la calidad de los vínculos, la productividad y la construcción de sociedades más pacíficas. En el marco de la pandemia por COVID-19, la evidencia señala una alta probabilidad de que las personas presenten reacciones emocionales y conductuales como respuesta al estrés. Es por ello que debemos tener en cuenta estas recomendaciones para cuidarnos y cuidar nuestro entorno. Tome el control sobre la información. Busque, juzgue y analice la información antes de tomar una posición o alguna decisión. Pregúntese qué sabe realmente y con certeza. Cuestione los fundamentos y argumentos de lo que otros dicen. Si tiene preguntas o dudas, consulte fuentes de información confiable. Reflexione sobre la información y tome decisiones racionales. Trate de tener el panorama completo. Tengamos en cuenta que la salud mental es fundamental y su cuidado está a nuestro alcance. Es por ello que debe prestar atención a sus pensamientos y emociones. Permítase disfrutar la experiencia de cada momento. Aproveche sus relaciones y soporte espiritual. Dar y recibir afecto y apoyo le hacen más fuerte. Cuide sus hábitos y sus acciones. Su cuerpo y su mente se lo agradecerán. Además, si requiere apoyo para cuidar su salud mental, contacte a la línea amiga de su territorio o a la línea gratuita nacional 192 opción 4.